Vamos arriba otra vez, avísame, ¿ya? Con Bacni, qué bicho, compadre, si yo llevo años dándole la madre Tú sentado en tu casa comiéndote un cable Y yo dándome luz, en la cara te lo estrubo Lo tengo zombi sin vudú, sí, lo tengo zombi sin vudú De San Luis a Puerto Rico, yo ando con la prole, no estoy pa' mamá bicho Dime tú, que tú lo sabes, porque hay que guerrilla, porque hay que guerrilla Dime tú, tú que tú lo sabes, porque hay que guerrilla pa' conseguir pa' Eh, de San Luis a Puerto Rico, ay bendito, no estoy pa' mamá bicho Yo como que siento el ambiente tenso, a la O de mi apellido ponle acento Se soltaron los caballos, realengo como en bien, que dale ya ni qué, con espagueti Soleado me paso por el bicho, tus combates creen que solo ellos tienen acá 4-7 Con caracoles de metal, tepe a tepe, aguanta que volvió grampa con nuevos piquetes Yo no fallo, soy el original gallo, headknocker, motherfucker, no soy flor de mayo El negro bendito, let me flow maldito, ma' su camba de Puerto Rico Con mi socio, eh, qué le está pasando, le explico, no hay de otra Haga el sacrificio pa'l mundo entero, directamente del sitio, ando con la prole, no estoy pa' mamá bicho Sí, directamente del sitio, ando con la prole, no estoy pa' mamá bicho Dime tú, que tú lo sabes, porque hay que guerrilla, pa' conseguir paz Dime tú, que tú lo sabes, porque hay que guerrilla, porque hay que guerrilla Dime tú, que tú lo sabes, porque hay que guerrilla, pa' conseguir paz Ya acabó ya, ya duran, parada